Me gustas tú, solo tú y nadie más Me gusta cómo caminas, aunque pareces flotar Me gustas tú y me quiero acercar Solo espero el momento, solo una señal No sé si tenga el valor o las palabras Para que sepas lo que yo siento por ti Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar Iluminar con las estrellas tu silueta al caminar Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte todo y si no existe Inventarlo solo para ti Me gustas tú, no lo puedo evitar Me gusta verte de lejos, me gusta verte llegar Me gustas tú, en mis sueños estás Te metiste en mi vida, no lo quise evitar No sé si tenga el valor o las palabras Para que sepas lo que yo siento por ti Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar Iluminar con las estrellas tu silueta al caminar Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte todo y si no existe Inventarlo solo para ti Solo para ti Me gustaría dar un beso que yo he guardado para ti Sí Fíjica Facebook osos Nas Como Gracias por ver el video